Representantes de Ciudadanos han visitado hoy las obras del Colegio Reyes Católicos. El parlamentario de la Formación Naranja por Huelva, Julio Díaz, ha recordado que la mejora del centro fue una promesa incumplida del Gobierno Socialista que ahora pone en marcha la Consejería de Javier Inbroda. Lo vamos a tener en noviembre, esas dos aulas polivalentes que se van a hacer en alto y que van a generar un porche cubierto debajo y que va a suponer 170 metros más de ampliación para los alumnos y para el personal de Administración y Servicios y para los funcionarios, para los más de 30 profesores que trabajan en el centro. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Guillermo García de Longoria, ha agradecido a la Junta la inversión en la capital. Se ha invertido casi 200.000 euros en este acondicionamiento de estas aulas. Por fin se quitan esos módulos y esas caracolas que tenía el Colegio Reyes Católicos y por fin, como digo, los niños y niñas de esta zona de Huelva, de Islas Chicas, de Guadalupe, de todas estas barriadas, pues lógicamente van a tener una educación de calidad. Otro de los centros de la capital que está esperando la intervención de la Junta de Andalucía es el Tres Carabelas, donde las obras empezarán muy pronto.